Jerez ganó y lo hizo bien, anotando cuatro goles. Los Brumosos tenían 26 partidos de campeonato sin anotar cuatro tantos en un juego. Después de un lunes de descanso, los Brumosos se proponen sumar seis puntos en casa cuando el domingo reciban a la Juelense, rival al que tienen ocho duelos sin vencer desde marzo del 2017 cuando lo hicieron uno a cero. Obviamente acá en casa nos llena de regocijo y de confianza para enfrentar lo que viene. Tenemos que tratar de aprovechar estos seis puntos en casa y hacer valerla. Obviamente tenemos un rival difícil que va a venir a hacer lo suyo también, que está teniendo un gran torneo. Pero bueno, nosotros pensaremos y trabajaremos esta semana en base a sus fortalezas, sus habilidades. Sí, más los juegos en casa, creo que nos había costado sacar un buen resultado. Hoy se nos dio y creo que nos llena de confianza para el partido contra la Liga. Por otra parte, el defensor uruguayo Joaquín Aguirre ya pudo debutar con el cartaginés. Se había lesionado justo antes de comenzar el campeonato. El charrúas es el extranjero número 100 que actúa con los blanquiazules en su historia, de los cuales 22 son uruguayos. Siempre uno como extranjero está un poco presionado, pero yo creo que gran parte de la lesión fue por eso. Y traté de estar tranquilo, recuperarme bien y enfocarme en jugar y dar lo mejor de mí. El duelo ante alacolenses se jugará el domingo a las 11 de la mañana. Cartaginés retoma prácticas este martes en la vieja metrópoli.